Cuando entra un nuevo año celebramos en verdad que nuestro planeta ha dado una vuelta más alrededor del Sol. También cumplimos años medidos en veces que hemos hecho este recorrido, pero ¿es el Sol estático? Concienciar a la gente de que el Sol no es un objeto que está ahí quietecito y parado simplemente, sino que tiene movimientos, movimientos tanto de rotación como movimientos alrededor de nuestra galaxia. Es decir, la Tierra orbita alrededor del Sol, pero el Sol no está quietecito. El Sol tarda entre 220 y 250 millones de años en completar una vuelta alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Para acercar esta cifra a una medida más humana, este recorrido se divide en fragmentos de 1,73 años, contando desde la fecha de la patente del primer telescopio, el 2 de octubre de 1608. Vamos a intentar celebrar una fracción de su órbita, pues ha habido un equipo de personas que han decidido que esa fracción de su órbita sea una centésima de segundo de lo que sería un arco total de los 360 grados que describe el Sol alrededor del centro galáctico. Sus impulsores aseguran que solo pretenden que este hecho traiga un poco de asombro y emoción a la vida de las personas tratando de educar más acerca de la astronomía.